Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Miren, estamos en un día lunes, 13 de septiembre de 2021. Pues, esperando que ustedes se encuentren bien en estos momentos. Y les voy a contar que en el día de ayer, día domingo 12 de septiembre, fue mi cumpleaños. Y un año y un día más de bendición para mi persona. Y pues, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por siempre acompañarme en mis videos. Estar dando esos deditos arriba. Estar comentando. Y les quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a toditos, toditos, toditos. Que no les puedo decir uno por uno porque tengo muchísimas personas que me apoyan aquí en mi canal de YouTube. Que es salvadoreña california503. Y pues, mil bendiciones. Y créanme que para mí eso significa muchísimo. Y es una gran bendición tenerlos a todos y cada uno de ustedes que estén acompañándome aquí en mis videos. Y pues, en el día de ahora yo les voy a mostrar lo que me regalaron para mi cumpleaños. No les voy a decir, Julana de té me dio esta cosa, Julana de té me dio esta cosa. Solo les voy a enseñar que es lo que me regalaron. Y pues, este es un gusto para mí compartir con todos ustedes. Bueno, ahorita me lo voy a llevar para la cocina. Para allá, para la sala. Bueno, miren, aquí vamos a empezar con estas rosas que me regalaron. Que me regalaron. Miren qué preciosas. Estas me las dieron el sábado, un día antes de mi cumpleaños. Y miren, ya están abriendo. Están preciosas. Me encantan mucho las flores. Estas me las regalaron también. Como les digo, un día antes de mi cumpleaños. Están preciosas. Son cuatro, ocho rosas. Miren, bellas, bellas, bellas. Estas me las dieron también un día antes de mi cumpleaños. Y voy a ver si voy a poner un video que grabaron. Este, un día antes, cuando me dieron esta rosa, me grabaron un video. O lo único que ese video, les voy a ser honesta. Ese video me lo grabaron con, así, como que era para TikTok. No me lo grabaron como para YouTube. ¿Verdad? Pero, este, se los voy a compartir. Porque la persona que me dio estas rosas, me regaló un pastel. Que fue sorpresa. Yo no me lo esperaba. Pero, este, la fuimos a visitar. Y se corrió a la tienda a comprarme mis rosas. Y un pastel. Como les digo, les voy a dejar, al final, les voy a dejar, al final de este video, les voy a dejar este, el video donde estoy, ah. Partiendo el pastel, o soplándole una panela de velas del pastel. Miren, tan bellas. Son dos, dos regalos de rosas. Y, este sí le voy a decir. Y, me regalaron estos, estas vejigas, balones, o globos. En El Salvador, nosotros le decimos, bueno, al menos yo, le digo vejigas. Pero, ya se están desinflando. A mí, esta me la dieron para el mero día de mi cumpleaños, que fue ayer. Pero, ya, se la estoy yendo el aire. Miren. Y, me regalaron, y esto también. Aquí está, miren. Por seguridad y por respeto, le estoy tapando las, la, la, ¿cómo se llama? La firma de la persona que me lo dio. Ahí está, miren. Happy birthday, Maribel. Yeah. Pero, ahí está. Me regaló esto también para mi cumpleaños. Y, con este, a mí me encanta. Me encanta este perfume. Este es bien rico. Ah, miren. Me encanta cómo huele esta loción o perfume. Voy, pero muy, muy rico, rico. Me regalaron este. Me van a decir, bueno, y la salvadoreña usa perfume de hombre. Honestamente, en unos videos les he dicho que yo uso desodorante para las axilas de hombre. Y, porque mi humor es muy fuerte y eso es lo que no me deja que me huelan los sobacos, les voy a decir. Y, también, alguien que me quiere mucho, sabe que me encantan las lociones de hombre y yo me las pongo. No me importa que sean de hombre, pero me encanta cómo huelen. Y, me regaló esta, miren. ¿Listo? Que es este, vean. Me huele. Si supieran qué rico huele. Huele, perdón. Bueno, ya muchos de ustedes tal vez ya lo han probado. Es una fragancia muy, pero muy rica. Ya se imaginarán. O huele a puro hombre. Voy a goler a puro hombre. Espero que no me vayan a andar siguiendo a las mujeres ahí, porque voy a goler a hombre. Pero está bien rico. Miren. Muy rico. Así es que. Estos son los regalitos que me dieron. Son, este, estados y familiares me regalaron. Y esto. Esto. Me van a decir, casi no le dieron nada. No. Pero, saben que para mí lo importante es, no es por lo que me den, ni el precio, ni cuánto cuesta, ni nada. Lo importante es que mi familia, las amistades cercanas a mí, estén conmigo. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque estos son, este, cosas materiales. Y el cariño de la familia y las amistades es único. Y mi hermana también me regaló. Pero esto, ya lo empezamos a comer, miren. Es de Portos. De la bakery Portos. No sé si ustedes están familiarizados con esa, con este lugar donde venden cosas de panadería, pastelería y todo. Aquí llevaba una, un chocolate, aquí iba otro. Pero mi hija, la, la grande, es muy, muy amante del chocolate y se lo voló. Se lo comió. Pero miren, este, me regalaron este también. Es que bueno, miren, esto fue lo que me dieron. Estoy muy feliz y agradecida con Dios porque Dios me ha dado otro año más para yo disfrutar a mi familia y a las personas que me aprecian y me estiman mucho. Y este, y qué mal es por decir a él, que yo le agradezco mucho a él por, por darme más años de vida. Así es que estos son mis regalos. Y si oyen un zumbido es porque tengo el aire acondicionado puesto porque está un poquito calientito. Bueno, esperando les haya gustado, algo que quise compartir con ustedes, no para estar presumiendo lo que me han regalado, sino que para mí esta plataforma de YouTube es para compartir los vlogs de lo que yo hago aquí en mi hogar, cuando yo hago vlogs, o sea, en otras palabras, compartir. Y es que amigas y amigos, esperando les haya gustado este pequeño video, no olviden suscribirse, dejar su dedito arriba y comentar a ver qué le pareció este video, que fue grabado con mucho cariño de mi parte para ustedes. Y pues hasta aquí nos quedamos. Estos fueron todos mis regalitos. Cumple años. Estoy feliz. Gracias a Dios tengo salud, tengo mi familia y aquí estoy con ustedes compartiéndole algo de mi vida. Así es que bendiciones y nos veremos hasta en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!